Bueno, vamos ahora a trabajar con verificar identidades trigonométricas. Vamos a recordar primero que una ecuación condicional es una ecuación que es cierta solo para algunos valores del dominio. Un ejemplo de una ecuación condicional es seno de x igual a cero. Si nosotros decimos encontrar las soluciones para eso, donde eso es cierto, ¿verdad? Y x decimos que va a estar entre cero y dos pi, pues dentro de cero y dos pi hay solamente dos valores en donde seno es cero, que es cuando x vale cero o cuando x vale pi. Por eso es condicional, ¿verdad? Porque solamente hay dos valores en donde esa expresión es cierta. Por otro lado, una ecuación que es cierta para todos los valores del dominio es una identidad. ¿Estamos? Por ejemplo, seno cuadrado de x menos uno menos coseno cuadrado de x es una identidad. Si usted coge cualquier valor, ¿verdad? Pi cuarto, lo que va a dar aquí va a ser idéntico a lo que va a dar en uno menos coseno cuadrado de pi cuarto. Por eso es una identidad, porque cualquier valor que pongas aquí es lo mismo que si lo pusieras acá. Las identidades son ciertas para todos los valores del dominio. Vamos a seguir por aquí. Y entonces vamos a hacer varios ejemplos que ilustran diferentes formas de verificar identidades. Muchos libros te dicen haga esto, aquello, de esta manera. Yo lo voy a hacer, pero con ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo y yo te voy a preguntar, por ejemplo, verificar la identidad seno cuadrado menos uno sobre secante cuadrado de zeta menos uno sobre secante cuadrado de zeta si es igual a seno cuadrado de zeta. Esta es la primera técnica que vamos a ver. Observen que esto se ve bien simple. Como esto se ve bien simple, vamos a intentar trabajar con este lado. Solución. Yo tengo secante cuadrado de zeta menos uno sobre secante cuadrado de zeta. Bueno, vamos a dividir, ¿verdad? Como si estuviéramos rompiendo la fracción. Tengo secante cuadrado de zeta sobre secante cuadrado de zeta menos uno sobre secante cuadrado de zeta. Secante cuadrado sobre secante cuadrado es uno. Esto es el recíproco de secante que es coseno. O sea, que es uno menos coseno cuadrado de zeta. Y acabamos de ver arriba que uno menos coseno cuadrado de zeta es seno cuadrado de zeta. Ya demostrando la identidad. Es una identidad. Es cierta siempre para todos los valores del dominio. Por lo tanto, demostramos que secante cuadrado de zeta menos uno sobre secante cuadrado de zeta es igual a seno cuadrado de zeta. Seguimos con más ejemplos. Vamos ahora a verificar si la expresión docecante cuadrado de zeta es igual a uno sobre uno menos seno de zeta más uno sobre uno más seno de zeta. Ok, de nuevo la misma idea. Esto se ve bien simple. Aquí no creo que podamos hacer nada. Pues vamos a tratar de sumar. Porque esos son fracciones. Vamos a sumar esas fracciones. Así que vamos a sumar uno sobre uno menos seno de zeta. A ver qué ocurre. Más uno sobre uno más seno de zeta. Estamos sumando fracciones. Multiplicamos los denominadores. Uno menos seno de zeta. Por uno más seno de zeta. Recuerden que uno es elemento identidad. O sea que si multiplico uno por esto me va a dar eso mismo. Uno más seno de zeta. Porque este es el elemento identidad. Cuando multiplique cruzado otra vez es lo mismo. Este elemento identidad me va a quedar más uno menos seno de zeta. Ah, pues entonces tengo menos más uno más uno. Dos. Tengo dos. Sobre. Pero observe que tengo aquí. Aquí tengo a menos b. Y aquí tengo a más b. Y esa identidad es diferencia de cuadrado. Que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Pero el cuadrado de uno. Uno al cuadrado es uno. Ahora menos el cuadrado de seno es seno cuadrado de zeta. Pero uno menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Recordar siempre identidad pitagórica. Identidad pitagórica dice que seno cuadrado de zeta. Más coseno cuadrado de zeta es uno. Ah, pues entonces si yo sumo para acá. Uno menos seno cuadrado es coseno cuadrado. O sea que tengo aquí. Que este dos. Sobre. Coseno cuadrado de zeta. Pero el recíproco de coseno es secante. O sea que esto es dos secante cuadrado de zeta. Demostrando así. La identidad. Ya demostramos. Que uno sobre uno menos seno de zeta. Más uno sobre uno. Más seno de zeta. Es dos secante cuadrado de zeta. Ya hemos demostrado esa identidad. Vamos a verificar ahora. ¿Verdad? ¿Verdad? Quiero hacer un poquito por aquí. Más chévere. Perdón. Que no le di ok. Que activar aquí. Que quiero escribir en rojo para que no se confunda. Vamos a hacer por aquí. Recordar. Ya habíamos hablado de la identidad pitagórica. Y es bien importante. Es decir. Seno cuadrado de zeta. Más coseno cuadrado de zeta. Es uno. Bueno. Si yo divido. Vamos a poner aquí una esterita. Porque esta es la primera. La que usted ya se conoce. Si yo divido entre seno. Tengo que uno. Más. Estoy dividiendo entre seno cuadrado. No seno. Seno cuadrado. Coseno sobre seno es cotangente. Como está el cuadrado. Cotangente cuadrado. Estoy dividiendo entre seno. El recíproco de seno es cosecante. Ya tengo otra identidad que debemos saber. Y si ahora yo divido. Entre. Coseno. Seno sobre coseno es. Tangente. Y coseno sobre coseno es uno. Y uno sobre coseno. El recíproco de coseno es. Secante. Ah. Pues chévere. Porque ahora con estas identidades. Yo puedo ahora resolver. Porque mire lo que tenemos. Tangente cuadrado. Vamos aquí. Vamos a empezar por aquí. Solución. Obviamente este lado. Se ve más complejo que este. Ah. Pero vamos a tratar de resolver ese. Tangente. Cuadrado. De x. Más uno. Por coseno. Cuadrado de x. Menos uno. Bueno. Pero es que. Este. Tangente cuadrado de x más uno. Ya vimos que es. Secante cuadrado. Ahora. De aquí. Si usted suma. ¿Verdad? Usted tiene lo siguiente. Usted tiene. Seno. Cuadrado de zeta. Sumamos el opuesto. Es. Uno. Menos. Coseno cuadrado. Y yo quiero que esto. Sea coseno cuadrado menos uno. Ah. Pues multiplicamos todo por menos uno. Menos seno cuadrado de z. Es menos uno. Más. Coseno cuadrado de z. Pero la. La asociatividad. La conmutatividad de la suma. Es lo mismo. Esto es. Coseno. Cuadrado de z. Menos uno. Y es exactamente esto. Por lo tanto. Coseno cuadrado de z. Menos uno. Menos. Seno cuadrado. Ah. Pero que chévere. Porque. Secante el cuadrado. Es. Uno. Sobre. Coseno cuadrado. Menos. Seno cuadrado de z. El elemento identidad. O sea. Que esto me queda. Menos. Seno cuadrado de z. Sobre. Coseno cuadrado de z. Ya sabemos que seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto. Esto es. Menos. Seno sobre coseno. Que es tangente. Como están al cuadrado. Menos tangente al cuadrado. Que es exactamente. Lo que queríamos. Demostrar. Ya demostramos. Que tangente al cuadrado. De x. Más uno. Porque seno cuadrado. De x. Menos uno. Es menos tangente al cuadrado. Bueno. Seguimos por aquí. Vamos a verificar. Si tangente de x. Más cotangente de x. Es igual a secante por cosecante. De nuevo. Tengo una suma. Y además de que tengo una suma. Tengo. Tangente y cotangente. Y digo. Espérate. Eso está chévere. Porque tangente. De x. Yo la puedo escribir como seno sobre coseno. Y cotangente de x. La puedo escribir como coseno sobre seno. O sea que tengo seno sobre coseno más coseno sobre seno. Tenemos una suma. Ah. Pues ahora podemos sumar esas fracciones. Multiplicamos los denominadores. Coseno por seno. Multiplicamos cruzado. Seno por seno. Seno cuadrado de x. Más. Coseno por coseno. Coseno cuadrado de x. Ah. Pero es que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. La identidad pitagórica. Tengo 1 sobre coseno de x. Seno de x. Que es el recíproco de esto. Porque usted lo puede expresar en su mente como si fuera 1 por coseno de x. Por 1. Porque es el elemento de identidad sobre seno de x. Si no lo ve seguida. ¿Verdad? Lo puede ver de esta manera. O sea. Tengo el recíproco de coseno. Que es secante. Tengo el recíproco de seno. Que es cosecante. Listo. Ya demostramos el ejercicio. Ya está. Muy bien. Seguimos por ahí. Estamos finalizando ya. La idea es tener mucho ejercicio. Mientras más ejercicios tengamos. ¿Verdad? Más ideas podemos hacer. De nuevo. Tengo el siguiente ejercicio. Tengo que verificar. Si secante de x más tangente de x es igual a coseno de x sobre 1 menos seno de x. Bueno. Se puede hacer de muchas maneras. Pero aquí voy a usar otra técnica. Voy a usar como si fuera un tipo de conjugado. Yo digo. Espérate. Esta. Tengo 1 menos seno de x. Ah. Es como si fuera su conjugado. Diferencia de cuadrado. Vamos a ver qué pasa. Cuando hago eso. Esa técnica se la practican porque la van a necesitar en varias ocasiones. Ah. Pero yo puedo multiplicar por un 1 aquí. ¿Qué va a ser? Mi común conjugado. ¿Verdad? Porque si tengo 1 menos y 1 más. Vimos ahorita que es diferencia de cuadrado. Es decir. Tengo coseno. De x. Por 1 más. Seno de x. A menos b. A más b. A cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Menos seno cuadrado. Ah. Pero seno cuadrado de x. Ahora aquí no estamos teniendo z. Aquí es x. No cambio la variable. Ok. Entonces. 1 menos seno cuadrado. Lo hemos usado muchas veces. Coseno cuadrado de x. 1. Más. Perdón. Me iba a comer el coseno. Vamos a escribirlo para atrás. Perdón. Ya estamos terminando. Ya esto casi está. ¿Estamos? Ya esto casi está. Entonces. Tengo coseno. Que sin querer lo iba a dejar. 1 más seno. Cancelamos. Ah. Pues me queda 1 aquí. Me queda 1. Un coseno aquí. Me queda 1 más seno. De x. Sobre. Coseno. Ah. Pero esto se lo rompemos en dos fracciones. 1 sobre coseno. Y seno. Sobre coseno. 1 sobre coseno. Secante. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Tangente. Y listo. Una vez más. Demostramos la identidad. Para finalizar. ¿Verdad? Le voy a dejar unos ejercicios. Para que usted. Los haga. En el módulo. Yo le voy a poner. En el módulo. Yo le voy a ponerle un foro. Y usted somete sus soluciones. Dice. Los ejercicios son. Cotangente cuadrado de z. Sobre cosecante. Es igual a 1 menos. Seno cuadrado de z. Sobre seno de z. Y así sucesivamente. Estos ejercicios. Son los que. Estoy esperando. ¿Verdad? Usted los trata de hacer. Y los somete en el foro. Bueno. Hasta ahí. Esta sección. Hicimos. Muchísimo ejercicio. Tienen unos parasitnados. Y con esto. Terminamos por hoy. Gracias.